sean bienvenidos al anime friki o frikis anime esto empezamos con esta bonita saga llamada mix noticias número 15 así es información que tanto te gusta tanto nueva como antigua así que empecemos el anime horisanto miyamura-kun tendrá una cuarta ova a través de un anuncio oficial se reveló que la adaptación animada del manga hiró horisanto miyamura-kun tendrá una cuarta ova que se estrenará el próximo 14 de diciembre la animación del mismo está a cargo del estudio gonzo por su parte hiró comenzó la publicación del manga de cuatro paneles en la revista gangan online de la editorial square enix en el año del 2007 la editorial publicó el décimo y el último volumen compilado en diciembre del 2011 el artista daisuke hagiwara publicó un manga spin off titulado hiromiya en diciembre del 2011 el primero va se publicó en el 2012 en el mismo año que se lanzó el segundo ambos a cargo a hoots entertainment posteriormente el tercero va fue publicado en el 2014 de la mano del estudio marrón bien 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 esto es algo grande algo inmemorable date a life 3 confirma su fecha de estreno así es una presentación celebrada en el marco del fantasy book a day can sasai 2018 celebrado el pasado domingo revela que date a life 3 la tercera temporada del anime para televisión basada en la serie de novelas date a life de koshi tachibana se estrenará en enero del 2019 de igual manera se dio a conocer parte del staff que hará posible dicha producción entre ellos destacan keitaro motonaga volverá a ser el director bajo gc staff hideki shirane regresará como responsable de la composición de serie y koji watanabe será diseñador de personajes así es y koji watanabe será diseñador de los personajes también la unidad musical suite arms se encargará de poner opening a la serie mientras que eri yamasaki se encargará de reponer el end y el manga space battleship tiramisu escrito por satoshi miyakawa e ilustrado por kei ito está inspirado en una adaptación al anime ésta llegará a la pantalla chica a partir del 2018 por el momento no se tiene más información del estreno de momento sólo se conoce que estudio conso será el encargado de producir la animación hito en motivación a la conmemoración de la adaptación al anime de su obra se dio a la tarea de dibujar una nueva ilustración la ilustración se encuentra publicada en el sitio oficial del anime sitio web ok miyakawa e ito lanzaron el manga a través del sitio web de shinchosaka karuge bunch su publicación aún se mantiene desde el lanzamiento de octubre del 2015 se tiene prevista la salida de su cuarto volumen recopilatorio para hoy revelan nuevos miembros del elenco del anime china hinomaru sun la revista web de shonen jump de la editorial suencia reveló a cuatro miembros más del reparto para la adaptación animada del manga hinomaru sun de kawada el sitio web oficial también reveló tres personajes adicionales el anime se estrena en japón el 5 de octubre y tendrá 24 episodios del elenco revelado incluye a ryota takeuchi como shitenji de la secundaria totori hakuri toshiki masuda como akihira kan de la secundaria totoro hakuru yoshimasa hosoya como tenma hikage de la secundaria kanesawa kita kasuhiko inoue como shunkai un ex yokasun tarazuku shingaki como norihiro saen no yama hosime heita como oyakata shibaki yama tetsuya kakihara como takuya terarajara una historia de sumo inspirada en la escuela secundaria no se permite en retiro esta ka no suke uda se desempeña como director general yasutaka yamamoto dirige el anime en el estudio gonzo kitanaka está diseñando los personajes más está produciendo higetandis está interpretando el tema de apertura far ground y omedetai atama de nani yore está interpretando el tema final hisuru basho kawada lanzó el manga de la revista hueco shonen yok en mayo del 2014 y suisha publicó el volumen 22 al 4 de octubre sailor moon cristal en cinemax título original misojo shenshi será un cristal director un es y se cae hiriyoki sato duración 90 minutos sailor moon cristal nos remonta a los orígenes de sailor moon donde será donde serena es elegida para hacer una guardiana de la justicia y protege al mundo de las fuerzas oscuras la malvada reina metalia y su oscuro reino amenaza la tierra sailor moon y sus compañeras guardianas deberán encontrar el único poder capaz de vencerla el cristal de plata pero un hombre misterioso llamado texudo más también está en busca de este tesoro cuál es su conexión con sailor moon podrán las guardianas encontrar el cristal antes que el mundo caiga en una eterna oscuridad descúbrelo en los próximos en los primeros cuatro episodios de esta serie en cinemax es para el 23 y 24 de octubre y 3 y 4 de octubre bien aquí dos noticias en uno de la misma serie legendari está produciendo una película live action de boku no hero academy así es la empresa estadounidense está a supervisando en el proyecto para legendary entertainment mientras rizuke y oritomi el editor del manga supervisará el proyecto para su echa la con la compañía toho distribuirá la película en japón muchos conocemos esta gran historia de de q el gran y futuro héroe que salvará al mundo con una gran sonrisa así es y también con el chico a festival nos traerá la película de boku no hero 2 heroes así es será estrenado para el 30 de 30 de noviembre ok el 30 de noviembre acuérdense porque no habrá repetición o a lo mejor así con otros vídeos y otros youtubers pero este es especial ok no sabremos todavía no sabemos si es va a estar doblada o va a estar en subtitulada al español ok el mangaka wehi hirokoshi lanzó la obra en la revista weku shonen job en julio del 2014 la primera temporada tuvo 13 episodios y se estrenó en abril del 2016 mientras que la segunda se estrenó el 11 de abril del 2017 la tercera temporada se estrenó el 7 de abril y tuvo un total de 25 episodios una película original titulada boku no hero academy the move futari no hero se estrenó el 3 de agosto en japón y aquí como les dije el 30 de noviembre revela nueva imagen promocional para la segunda temporada de kimono friends el personal encargado de la segunda temporada de kimono friends reveló una nueva imagen promocional el viernes el texto en la imagen dice encontré nuevos amigos el nuevo visual debutó en 24 zoológicos y acuarios en japón el 19 de octubre y se mantendrá hasta el 28 de octubre y en ellos y es aquí el diseñador de la franquicia dibujó el visual el personal ha estado actualizando una nueva una imagen previa para la serie con la última versión de la imagen que muestra serval el nuevo personaje caracal los miembros de la unidad de idols ppp fenec mapache armadillo y pangolín les dejo el link en la descripción del vídeo promocional la persona aún no tiene que revelar el nuevo director y estudio de la temporada el director de la primera temporada tatsuki dijo que previamente que no trabajaría en la segunda temporada y el productor del programa dijo que el estudio del anime yao yoroshu yao yoroshu no regresará el personal está realizando audiciones para una nueva unidad en kimono friends el juego original de kimono friends de nexon se lanzó a principios del 2016 y finalizó el servicio en diciembre de ese año incluso antes de que se emitiera el anime sinopsis la historia del anime tiene lugar en el parque harapari un gigantesco zoológico integrado debido a la arena de estrella una misteriosa sustancia los animales comienzan a convertirse en criaturas con forma humana llamadas animal girls el parque harapari es un lugar al que acude mucha gente advertir a divertirse pero un día un niño se perdió por el recinto aquí comienza su viaje para poder volver a casa pero con la unión de tantas animal girls a la búsqueda el viaje acaba convirtiéndose en una gran aventura el manga monkey pig será adaptado al anime el staff de la aplicación anime beans de la compañía producción y g reveló el día de hoy que el manga de koji shinasaka y akihiro kumeta monkey pig será adaptado al anime y estrenado el próximo 26 de octubre en la misma aplicación tomo boy kawai wani se encargará de la animación aquí les dejo el link de la video en youtube antecedentes sin saca y kumeta comenzaron la publicación del manga en la revista web y mangan go goraku de la editorial dijo en buqueisha en septiembre del 2016 la editorial publicó el séptimo volumen compilatorio del pasado 27 de julio y publicará el octavo el próximo 9 de noviembre sin asaca se encargará a la escritura del manga y kumeta se encargará del arte por otra parte producción y g lanzó la aplicación tate anime el pasado mes de junio del 2017 y cerró el servicio el pasado 31 de mayo la aplicación ofrece animes de corta duración normalmente de cerca de tres minutos de duración que se estrenaba en días laborales y disponían de un total de 10 episodios el anime se presentó en pantalla vertical al estar dedicado a smartphones en producción y g relanzó la aplicación bajo el nombre de anime beans el pasado mes de junio y abandonó la idea de prestenar sólo animes en formato de pantalla vertical revela nueva imagen promocional del anime entro el sitio oficial del anime original para televisión del estudio o como yendo reveló el día de hoy una nueva imagen promocional para la producción el anime se estrenará en el mes de enero del 2019 antecedentes el sitio oficial del anime no revela detalles de lo que la serie bueno la historia del anime pero la descripción ven como una fantasía diaria a principios de este mes el proyecto también y sumi minami lanzó una adaptación del manga al sitio web comic fire de hobbit japan a principios de este mes el proyecto también está obteniendo una figura de amakuni diseñada de por gris city panda tres diferentes imágenes promocionales de este proyecto habían sido publicados publicadas hasta el momento tal como se describió en esta nota y las cuales se muestran a continuación elenco y staff hikaru akau como isha chardet una chica un poco cabeza hueca y que fue bendecida con un buen intuición y buena suerte no tiene mucho sentido común y menudo va a las casas de otras personas y pues para buscar artículos china natsukawa como el no guard seilan una joven seria pero que en ocasiones hace comentarios que están fuera de lugar que resultan muy divertidos es una elfa santa y es buena para cuidar a los demás pero es pésima para las labores domésticos tienen mala visión pero se niega a usar anteojos ari osawa como fai fai una guerrera que es ingenua pero enérgica y adora la comida y estar con sus amigos tiene la costumbre de perder el control y morder a las personas cuando su hambre alcanza un punto crítico misaki kuno como mao una maestra novata que enseña en la escuela de aventureros a la que asisten isha y sus amigos ella es madura pero como se ve tan joven los estudiantes la tratan como la linda mascota de la escuela momo a sakura como la princesa rona rona es la princesa rabanesta el único reino en la isla naral su libro favorito es tales of heroes y le encanta la existencia de héroes ella suele ser tranquila pero muestra un comportamiento inusual cuando se trata de héroes por la parte del staff se enlistan kaori se encuentra de la dirección del anime en los estudios gokumi takashi aoshima está a cargo de la composición de la serie namori se encargará del diseño de personaje haruko izuka está a cargo de la adaptación de los diseños de personajes a la animación bien les dejo aquí los tres vídeos promocionales de este anime espero que les fascine si les gustó compartan suscríbanse denle like manita arriba síganme en las redes sociales nos vemos bye bye